Annabelle es uno de los personajes que se han convertido en ícono del terror cinematográfico y ya preparan la tercera parte, que promete asustar mucho más que las anteriores. Annabelle termina en el museo de los Warren, pero demostrará que no la pueden tener bajo control, y tratará de hacer daño a alguien cercano a Ed y Lorraine, mientras el esposo cazaba osos, uno de ellos mató a su esposa, y bebelos demonólogos Ed y Lorraine Warren encierran a la muñeca diabólica en la sala de artefactos de su casa, tras un cristal sagrado y con la bendición de un sacerdote. Ya hay sinopsis de la película pero una terrible noche de horrores aguarda cuando Annabelle despierta a los espíritus malvados de la sala, los cuales acaban poniendo la mirada en un nuevo objetivo, Judy, la hija de 10 años de los Warren, y sus amigas, señala la sinopsis de la película. La película tendrá la dirección de Gerida Uberman, quien escribió eso, la secuela de Annabelle y la monja. Será proyectada en julio de 2019. ¡Suscríbete al canal!